¡Este va para Chaco! De todo, de todo se vende. Pero lo que más se busca es ropa. Compré una camisa, un pantalón, y varias cosas más, cosas de... del arbolito también, regalos también. Venimos para acá directamente, la compró, porque acá se conseguimos barato. vengo porque hay cosas lindas y bastante en precio de hecho voy a buscar las sandalias que ya vi, que ya las vi cuando venía y después sigo, compro para varios por eso te digo empecé mirando y después me decido para la arbolita por supuesto yo soy mamá Noel mamá Noel bueno, una patineta para mi hija de dos ruedas y ahora una pelota acá me están desbolsillando hay mucha diferencia si, lo que yo compré allá compro nada allá le remarcan mucho casi el 100% exactamente porque hay muchos locales y yo estoy sobre la hora, tengo que hacer compras rápido por eso vine acá y acá hay de todo, cosas lindas, feas más o menos, hay que buscar pero si, vine por eso, porque hay muchos negocios y se puede elegir estoy apurado, no puedo comprar mucho elegí nada más y la verdad que creo que los precios deben ser buenos porque está lleno de gente desde mi primer sueldo que compro en once porque bueno, tengo mucha paciencia para elegir y bueno, y siempre consigo lo que busco y remeras, blusas para hombres, remera con ojotas a muy buenos precios y se consigue de calidad buscando se consigue de calidad variedad y precio al alcance de todos Vicente López y acá encontré más variedad y lo que yo hubiera comprado tres prendas acá compré quizás el doble voy seleccionando qué sé yo por ejemplo para los chicos una remera por ahí para los más grandes no sé una cosa, algo cada uno tenga algo una porción de amor gracias gracias